Nosotros estuvimos hace alrededor de 60 días en Buenos Aires reunidos con el Ministerio de Producción donde planteamos nuevamente que se vuelva a ampliar por 6 meses más el ITC. Venimos gestionando hace más de un año en esta implementación de la ley PYME. El artículo 10 de la ley PYME en la que la Cámara no solo hace el pedido, sino que la Cámara fue la impulsora del artículo 10, incluso quien redactó el artículo 10. Entonces, nosotros estamos pidiendo que de una vez por todas ese artículo se arreglamente, se entienda la necesidad que está teniendo la provincia de Misiones y la ciudad de Posadas que se ve más afectada producto de su ubicación, de ser su capital y donde está el movimiento comercial básicamente. Y bueno, dijeron en esa última charla que en poco tiempo nos volveríamos a juntar donde ellos iban a plantear las opciones que tienen y que era lo que podían ofrecer. Creo que aparte de la ley PYME daría un marco a los pedidos que nosotros hacemos, pero básicamente entendemos que para ser competitivos necesitamos bajar nuestros costos. Y uno de esos puntos era una alícuota de IVA diferenciado de 10,5 que ya existen algunos productos y servicios, bajar las cargas sociales, lo que nos permitiría a nosotros emplear más gente y obviamente sabemos que al emplear más gente y generar más fuentes de trabajo seguramente va a dar más consumo en la ciudad. Y después algunos puntos que tenían que ver con el decreto 814, que es una cuestión más técnica y una reducción en el costo de energía que se vuelva a prorrogar por seis meses más el ITC.